buenas tardes a todos nuestros amigos de latinoamérica sean bienvenidos a este webinar de actualización en láser damos un fuerte abrazo a todos los que se están conectando y les prometemos un webinar de primera calidad vamos a hacer demostraciones de los casos clínicos de nuestras conferencistas vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellas y de contar la experiencia que han tenido con este tipo de plataforma es muy importante el webinar de hoy porque vamos a tener interacción los invitamos a que se conecten a través de preguntas y respuestas y nos envíen todas las inquietudes las dudas que tengan de este tipo de plataforma hay algo maravilloso y es que tenemos un panel de lujo cuatro conferencistas espectaculares talentosísimas pero lo más importante con mucha experiencia y sobre todo supremamente generosas con el conocimiento que quieren compartir con todos nosotros en la tarde de hoy vamos a tener representantes de colombia de chile de méxico y obviamente de brasil y vamos a instaurar tratamientos para manchas melasma léntigos pigmentaciones posinflamatorias cicatrices estrías fotorrejuvenecimiento nuevas indicaciones y muy interesante cómo usar este tipo de tecnologías en tratamientos de alopecia así que vamos a cumplir con todas las expectativas que tenemos la gran mayoría de nosotros en nuestros consultorios mi nombre es césar gonzález soy dermatólogo de la universidad del bosque trabajo en bogotá colombia soy máster de medicina estética de las islas baleares en españa y voy a ser su anfitrión en la tarde de hoy y quiero iniciar este conversatorio con mis cuatro maravillosas speakers con una pregunta quiero que todos enciendan sus micrófonos y me definan ojo me definan empezando con la doctora judy en una sola palabra cómo definirían la plataforma m22 una sola palabra judy que se te ocurra en la cabeza cómo la definirías cuál crees que es el atributo necesaria 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 yo ya no puedo vivir sin ella entonces yo para todas como les voy a mostrar más adelante para todos mis tratamientos es que creo que con excepción hecha la depilación que nosotros no la utilizamos personalmente en este momento para depilación no hay un paciente que pase por el consultorio para un tratamiento de láser que no involucre el m22 entonces yo diría necesaria esa para mí es me encanta me muero esther doctora esther cuál sería su palabra para definir m22 versátil puedes hacer todo lo que quieras todo con la plataforma puedes rejuvenecer sacar estrías sacar manchas mejorar la luz o sea versátil básico versátil y todo en uno doctora ingrid cuál sería su palabra para definir la plataforma si yo diría que es imprescindible realmente todos ahora que me toque mi participación les contaré lo que es manejar luz pulsada por muchos años y después cambiar a m22 uno nota francamente la diferencia en la tecnología y te ahorra muchos pasos y muchas cosas en la vida diaria de los pacientes con hiperpigmentación y melasma y finalmente nuestra invitada a brasil la doctora claudia cuál sería su palabra la plataforma es espectacular me encanta esa resumen todas porque consigo tratar muchas patologías cine estéticas y consigo tratar desde los pelos hasta estrias hipercromías hacer tratamientos para toda la face para el cuerpo entonces es una de las plataformas apesar de tener mucha tecnología que yo más utilizo dentro de mi clínica mi palabra sería confiable una de las cosas que más me gusta de este tipo de plataforma es que los resultados son reproducibles no depende de tantas variables como con otras tecnologías que requieren de una curva de aprendizaje de muy largo tiempo esta es una plataforma bastante confiable si usted tiene claro los parámetros las indicaciones en qué paciente la quiere utilizar los resultados probablemente son reproducibles y usted siente la garantía de que va a ofrecer buenos resultados con la seguridad de tener pocos eventos adversos ¿están de acuerdo conmigo? sí sí ¿puedo agregar algo? claro mira yo utilicé el primer prototipo que tuvo Lumines en el año 98 que se llamaba Vasculi y ese equipo duró en la clínica no sé 15 años funcionando ya la IPL era más lenta obvio entre disparo y disparo tenía que se demoraba en cargar pero los efectos eran como al comienzo o sea yo ya conozco esta tecnología de los años 90 primer equipo año 98 vamos a empezar el día de hoy con nuestra amiga y colega la doctora Judy Pinzón la doctora Judy Pinzón es dermatóloga de la Universidad de Sao Pablo tiene más de 15 años de experiencia en dermatología clínica y estética es experta y refutable en técnicas de rejuvenecimiento facial no quirúrgicas speaker nacional e internacional es directora científica de la unidad láser de piel en la ciudad de Bogotá y es una orgullosa miembro muy activa de la asociación colombiana de dermatología y cirugía dermatológica azocolderma y ella nos va a hablar sobre lesiones pigmentadas su experiencia doctora Judy el panel es suyo hola César perfecto gracias por la presentación César y yo realmente estoy muy complacida de estar compartiendo en este momento con colegas de toda Latinoamérica porque de estas reuniones donde compartimos lo que hacemos realmente en el consultorio día a día es donde más aprendemos y bueno yo quiero mostrarles nuestra experiencia lo que hacemos aquí en la unidad láser y piel y además saber ustedes cómo tratan una patología tan difícil como es yo hablar de las lesiones pigmentadas pero sobre todo el melasma que realmente es un reto tan grande para nosotros dermatólogos que nos enfrentamos con las manchas en la piel y sobre todo nosotros sabemos que somos los latinos los que más padecemos de esta patología junto con los orientales y ahora estas revisiones que encontramos tan grandes en la India pero realmente nosotros yo le digo a los pacientes que somos blancos de mentiras somos los blancos que con la mínima exposición solar si hay la predisposición predisposición que cada vez es más creciente nos pigmentamos así como con un mínimo eritema cualquier lesión inflamatoria respondemos con una pigmentación muy marcada porque llevamos nuestro ancestro indígena y ese ancestro indígena y ese ancestro también afro que nos hace mucho más susceptibles a estar pigmentados y es que nosotros aquí por lo menos yo en Bogotá les explico también a los pacientes hace parte de todos los días tenemos sol todo el año realmente nosotros nos tenemos un invierno que es entre un aguacero y otro frío pero mucho sol y aquí en Bogotá que estamos a 2.600 metros cerca de las estrellas también cerca del sol todo el tiempo entonces nos llegan los pacientes así con una patología que realmente no ofrece ninguna dificultad diagnóstica o casi ninguna es difícil que uno se equivoque con otro tipo de melanosis pero nos llega el paciente con el diagnóstico ya hecho y yo puedo decir que nosotros aquí en el láser no es un algún porcentaje que llegue sin haber sido tratado sino que en el 100% de los casos yo no tengo nunca como primer no somos nunca la primera línea de tratamiento que busca el paciente sino que ya es un paciente que viene tratado retratado multitratado politratado mejor dicho toreado como decimos nosotros y nos enfrentamos a un paciente que la mancha no le duele pero le incomoda muchísimo y realmente afecta mucho la autoestima y así nos sentimos así me siento yo que vamos a hacer nosotros es decir tenemos un protocolo de tratamiento pero nos enfrentamos a ese paciente que busca una solución definitiva para una patología que hasta ahora no la tiene. En melasma sabemos que es más frecuente en mujeres como vimos ahí antes la relación era 10 a 1 y ahora ya nosotros también tenemos mucho paciente hombre que nos consulta en una relación que ya se ve en la literatura que va más o menos 6-1 y son extensas publicaciones yo les voy a mostrar muchas de las cosas que buscamos y que investigamos todo el tiempo para ver qué están haciendo otros y se encuentra uno con que realmente todos tenemos esa dificultad en el tratamiento esa falta de consistencia con los resultados lo que parece ser lo mejor pues finalmente muchos pacientes no lo es y vuelven y recaen muy fácilmente aquí esta revisión de una prevalencia muy importante una prevalencia que está ya por encima del 10% en Brasil por ejemplo donde se ve que tiene una predisposición para los fototipos de 3 en adelante que son pues los nuestros y que se relacionan no solo con la raza sino también con la intensidad de la exposición solar. Más frecuente en la región sigomática en la fisiopatología todos los días hay una cosa nueva pero pues lo de siempre un melanocito que es hiperactivo que tiene unas dendritas supremamente grandes que van invadiendo todo el queratinocito subyacente que se van extendiendo y con unos melanosomas que tienen unos muy grandes muy densos en todas las zonas pigmentadas. La cascada de la formación de la melanina ya viene descrita y es muy importante porque realmente en muchos de esos puntos ya tenemos ayudas como por ejemplo el ácido tranexámico que es tan útil para esta combinación de tratamientos. Pero además vemos otros mediadores pépticos como la endotelina ya describimos uno no sabe si fue primero el huevo o la gallina describimos que hay compromiso no solo el melanocito y sobre todo su interacción con el queratinocito sino a nivel térmico todos esos mediadores vasculares que hacen que nos llegue el famoso melasma telangiectasico que también puede estar empeorado o digamos que no solo exacerbado sino que puede ser más bien la consecuencia de todas las despigmentantes. Yo le digo a los pacientes es un precio a pagar tener tantas telangiectasias y el eritema debajo de ese melasma para mantenerlo controlado con las despigmentantes. Y ahí para mí el M22 es muy importante porque si hay algo que baja ese eritema que además de poner la piel bonita nos ayuda a bajar esas telangiectasias muy pequeñitas pues tenemos esta herramienta para ayudar. Todos estos otros factores estimulantes que están descritos y una cosa que este es un estudio muy grande que reunió miles de pacientes en la India y que a mí me gustó porque inclusive ahorita en pandemia lo vemos y es que los pacientes le dicen a uno pero bueno usted me decía que esto me lo causaba el sol y yo llevo cuatro años encerrado, encerrada y cada día me veo más pigmentada. Pero vemos por ejemplo que ellos relacionaban como un factor no solo digamos de mal pronóstico sino de que exacerba la temperatura, trabajar con temperaturas altas en la cara o las amas de casa cocinando y eso nos ha pasado, estamos cocinando tres, cuatro veces más en pandemia y eso ha contribuido, yo les explico a los pacientes con esto, eso ha contribuido a ese calor en la cara, vea cómo está estimulando también el melanocito porque por todas las vías él se ve estimulado. En eso la relación con las hormonas ya lo sabemos más común en mujeres pero más común en mujeres ni siquiera antes durante el embarazo sino después del embarazo, hay una influencia hormonal muy importante que se relaciona con el postparto que deja más sensible a la persona y le dice el paciente yo no me manché la paciente yo no me manché durante el embarazo y si cinco años, seis años después es más frecuente. También con el uso del anticonceptivo más frecuente. En ninguno de los estudios que uno revise el láser se indica como primera línea, como les decía para mí es una primera línea porque nosotros pues somos digamos referencia de muchos colegas que nos mandan los pacientes y al paciente que no encuentra uno que hacerle, entonces en nuestro centro, en la unidad de la seripía, los dermatólogos que trabajamos ahí, las dermatólogas, justamente para nosotras siempre es primera línea. Y como es una patología tan difícil aquí en Cafarnaún, ¿qué vemos? Uno revisa y todos los láseres están descritos para tratamiento del melasma. Hay descripciones de tulium, de CO2, de herbium, de IPL, sola, de combinaciones y va uno revisando las más viejitas y las más recientes y en todas la combinación de láseres siempre ofrecen los mejores resultados. Unida a esa herramienta, a ese inhibidor del plasminógeno que es el ácido tranexámico, como una ayuda muy importante que como vemos, como todo en medicina, pues le funciona a muchas personas. Vino a ayudarnos a romper ese círculo vicioso, pero no a todo el mundo le funciona. Como no le funcionan los láseres, pero aquí estamos ante una herramienta que por lo menos para nosotros es muy útil y que tenemos unos resultados realmente buenos en muchos casos. Entonces, como se ve ahí, la combinación también que hacen los orientales, sobre todo los coreanos, que son los que más han trabajado, del tranexámico con la IPL y el Q-Switch tiene mejores resultados. Aquí también, en todas esas revisiones, los tratamientos combinados de otras terapias que radiofrecuencia con agujas, microagujas, láser y despigmentantes tópicos, pues todo suma y los resultados son mejores que las monoterapias. Y viendo esto, entonces nosotros venimos usando, hay tratamientos, hay manejos exclusivamente con luz pulsada. Nunca, esto yo creo que cuando se utilizaban antes las luces que no tenían esta capacidad que tenemos, por ejemplo, ahora con la plataforma del M22, de hacer unos tratamientos donde podemos ser muy versátiles, como decía la doctora, en nuestros manejos, pues realmente eso desprecigió un poco el uso de las luces para los láseres, porque se hacía el CO2 que aumenta muchísimo la temperatura, que aumenta el riesgo de pigmentación y que empeoraba el melasma. Y también, el hecho de utilizar la IPL para hacer como una lectura de la mácula hiperpigmentada, para hacer un láser que hacía una descamación, un aumento de la temperatura, y sí, cuando caía la costra, entonces se veía esa piel preciosa, linda, como la deja la luz, pero no en cuestión ni siquiera de semanas, sino en cuestión de días, ya se podía tener un efecto rebote o una hiperpigmentación posinflamatoria, que era todavía peor. Y así se quedó muchos de los pacientes y de los colegas con esa sensación de que no le vaya a hacer el láser. Ya con los resultados que vamos mostrando, pues los colegas y los pacientes han ido perdiendo ese temor por los resultados que se van viendo. Y ese láser toning que se viene hablando ya desde hace años, ya en Estados Unidos empezó a utilizar el toning para tonificar con energías muy bajas de los láseres para hacer un efecto no de ablación, sino de estímulo. Y ahí se fue viendo que con eso la pigmentación se alcanzaba a mejorar. Y empezaron a usarlo, nosotros lo venimos usando ya hace un buen tiempo, pero realmente mi experiencia teniendo la Cercuzwish hace muchos años, es que hasta que empezamos con esta combinación, vemos resultados todavía mucho mejores. Y ese láser toning que lo que buscan nosotros normalmente haciendo láser, es lo que hacemos en la fototermolisis selectiva, donde se utilizan energías altas para hacer una muerte celular, dañando esa membrana, pero generando también liberación de citoquinas, de mediadores inflamatorios que pueden terminar en mayor pigmentación. Aquí lo que se busca es el efecto de fototermolisis subselectiva, donde utilizamos energías bajas, varias repeticiones, para que haga un mínimo daño del melanocito, disminuyendo así esa capacidad, los gránulos de melanina y permitiendo que si la membrana no se daña, no haya muerte celular y no haya ese efecto indeseado. Se da un efecto como de ruptura de esas dendritas con una disminución de la actividad del melanocito y por supuesto con una disminución del tamaño del melanosoma y de la pigmentación. El procedimiento, como les digo, energías bajas, con spots grandes, varios pases y con una pieza que se coloca perpendicular, sesiones que se hacen, 10 a 12 sesiones, cosa que en nuestro caso no es fácil, yo ahora les voy a mostrar nuestro protocolo, no es fácil porque además una ciudad con un tráfico terrible como la de Bogotá, pues no se presta para citar al paciente a un lugar una vez a la semana. Y aquí está nuestro protocolo, como les dije desde el comienzo, nunca utilizamos un único equipo, nosotros utilizamos siempre nuestra plataforma, que como les digo, es necesaria para mí y hace parte de lo primero que usamos. Utilizamos la IPL, utilizamos por varias razones. Uno, porque la mayoría de los pacientes no solo tienen el melasma, tienen uno que otro léntigo, sino muchos léntigos y además tienen el eritema, las telangiectasias ocasionadas o bien por la patología misma o por los tratamientos previos. Luego hacemos un pase con un láser vascular de pulso largo, que yo también lo tengo, el M22 que tiene su pase de vascular y luego utilizamos el Q-Switch. Entonces, siempre nosotros le explicamos al paciente, la idea es, obviamente todos queremos mejorar la pigmentación, pero no siempre ese va a ser el resultado más definitivo, pero sí vamos a ver siempre la piel mejor, siempre la piel con disminución del eritema, la piel bonita, como la deja la Clarus, que tenemos la plataforma, que somos la mayoría de los que estamos aquí, sabemos de qué estamos hablando. El M22 le da un cambio a la piel que no lo da a nadie. Entonces, siempre cuando empezamos con esta combinación, pues el resultado ha sido más lindo. Utilizamos el filtro de acuerdo al fototipo, pero normalmente entre 5, 60 y 5, 90, lo que hacemos aquí todo el tiempo, hacemos primero ese pase general. Nunca hago, por ejemplo, un tratamiento como de léntigo, potente, no. Para eso hacemos un protocolo de 3 o 4 sesiones con intervalos de 3 a 4 semanas en promedio y más bien le vamos dando la espera a cómo se va comportando. Como ven ahí, cuando tenemos, entonces hacemos la primera sesión en el orden que les digo y esperamos al siguiente mes. No interrumpimos, yo las fórmulas que coloqué aquí de la terapia tópica, bueno, aquí en Colombia tenemos el Clarium, que es el de esta formulita y se lo adicionamos como tratamiento en la mañana y si el paciente o la paciente trae algún despigmentante, siempre lo dejamos. Yo no les cambio, los pacientes normalmente vienen con fórmulas así de grandes y con un millón de cosas que han hecho y que les han prescrito que normalmente no lo cambiamos. Si no tiene una despigmentante, yo soy fanática de las fórmulas magistrales que tienen lactobiónico, glicólico, rucinol, que son cosas suaves. No es mi favorito ninguno que tenga el ácido retinoico porque como a mí no me va bien, pues ya me acostumbro a no usarlo. Hay muchas personas que les gustan y que tienen muy buenos resultados, pero yo prefiero fórmulas, digamos, suaves que no irriten. Y le digo al paciente, aquí lo que vamos a hacer es evitar irritarte. A veces tengo que cambiar un poquito el discurso cuando el paciente no responde bien porque terminamos haciéndole un peeling que nos ayuda a ese recambio. Pero de manera habitual va a esa primera sesión, al segundo mes, tres o cuatro semanas, hacemos una sesión igual y si la respuesta no es lo suficiente, es decir, nosotros hacemos una toma fotográfica donde siempre debe haber un cambio y el paciente venir diciendo, sí, ya estoy mejor, me veo mejor. Si no hay cambio entre una sesión y la otra, lo que hacemos es adicionar el ácido tranexánico oral. Si el paciente no tiene contraindicaciones y si no lo venía tomando, si lo venía tomando no lo suspendemos. De manera habitual, una sola tableta de 500 miligramos y en ocasionales casos, 500 miligramos cada 12 horas. Para una tercera sesión, si el protocolo va funcionando como nos gusta, como nunca le decimos al paciente que va a poder tener una desaparición del melasma, porque eso no existe ni aquí ni en ninguna parte. Que es una patología crónica, que siempre la debe estar tratando y que no se puede descuidar en la prevención de la exposición solar y ahora adicionamos muy claramente lo de cuidarse de tener tanta, una temperatura alta en la cara todo el tiempo. Si el resultado no es lo suficientemente bueno como esperamos, que es una cosa subjetiva entre el paciente y nosotros, pero que claramente es que no haya un cambio fotográfico entre una sesión y otra, adicionamos el Resurve FX. Entonces pasamos a, me adelanté, pasamos el Resurve FX, que nos va a permitir abrir canales para ayudar a hacer esa eliminación transepidérmica del pigmento. Y si no es suficiente, podemos hacer un nervio, ya uno más ablativo, más fuerte. Realmente me gusta mucho el Resurve FX porque ayuda también a disminuir la pigmentación y ahí podemos sumar la aplicación del ácido retinóico al 5%, que lo dejamos 6 horas y en esa descamación nos ayuda mucho a liberar ese pigmento que ha costado trabajo. Normalmente lo que le explicamos al paciente es que, bueno, la tendencia a pigmentarse, el melanocito tiene una memoria bárbara, desafortunadamente una memoria increíble, entonces siempre vamos a estar haciendo tratamiento. Eso lo han enseñado los pacientes. Los pacientes, normalmente este es un protocolo que si hay un buen resultado de pacientes que me dicen, yo quiero seguir, yo quiero hacerme más, y realmente es lo que nosotros quisiéramos, pero por cuestiones económicas y sobre todo de tiempo en Bogotá, eso no es fácil, pero lo citamos a los 3, a los 4 meses para hacer tratamientos periódicos y hay pacientes que vengo de hacer un par de mantenimientos de esos que se ven ahí, en pacientes que vienen regularmente cada 3, cada 4 meses. Mi percepción, mi experiencia con los pacientes es que esta combinación de láser no solo mantiene la piel muy linda, sino que ayuda a estabilizar el melasma. Los pacientes me lo dicen, sabe que fui de vacaciones y yo no me pigmenté antes, no, llegaba a Cartagena de noche y cuando iba a salir a la playa ya estaba negra, a mí me decían, parece que me enchufaran las manchas. Y ahoritica después del láser, hay un grado de estabilización, yo lo llamaría así, del melanocito. Entonces, aquí les voy a mostrar, ese es nuestro protocolo y estos son algunos de los resultados. Pacientes con manejos bien difíciles que vienen y terminan pues con unos resultados que lo más importante pues es cuánto se mantienen. Entonces, no vamos a decir que se desaparecen, sino que se disminuyen y se controlan mucho las manchas. El hecho, por ejemplo, los hombres que es tan difícil, por lo menos las mujeres nos podemos poner un poquito de rouge, de base, qué sé yo, de maquillaje. En un hombre sí que es difícil y cada vez, como les digo, tenemos más pacientes queriendo hacer ese control. Aquí una paciente también, esto después de la primera, la segunda, tercera sesión y muchas que ellas son pacientes, por ejemplo, que están en mantenimiento. Otros que son, a pesar de todo lo que hacemos, pues hay una disminución, pero el paciente no una desaparición, pero el paciente se siente conforme después de que durante años nada le ha servido, verse la piel más clarita, que le digan que de todas maneras tiene la piel bonita, que con un mínimo de maquillaje logra verse mejor. Eso ya es una cosa pues muy significativa para la calidad de vida de los pacientes que sufren tanto con esta patología. Aquí también podemos ver estas pacienticas de todas las, esto por ejemplo es una paciente estrella para nosotros, una paciente con un fototipo 4 supremamente difícil y es una paciente que hace su mantenimiento periódicamente con nosotros. Colega, deportistas, a pesar de no tener un melasma gigante, es incómodo verse esas manchitas y él es otro paciente disciplinado con nuestra terapia. Pacientes con léntigos, con efélides, con melasma, que además como les digo la calidad de la piel mejora muchísimo con esta combinación. Entonces pacientes que gentilmente les probamos no tener fotos de los resultados clínicos, es pacientes de pandemia y bueno, un paciente que está dispuesto a todo porque es una cosa que lo incomoda muchísimo, que dice que la gente lo molesta mucho, que le dicen que si el embarazado es él y es incómodo, paciente también de mantenimiento que después de la primera sesión a mí me llama la atención que a pesar me dicen pero usted con su experiencia, dígame si me voy a mejorar o no, ya lo sabrá y desafortunadamente digo yo hago esto todos los días, mis colegas dermatólogas lo hacemos a diario y sin embargo no tenemos una, hay un punto, puede ser el paciente más blanco con la mancha más oscura y sin embargo no podemos saber este le va a ir divinamente pero sí cuando pasamos el láser, el hecho del efecto acústico en la primera sesión si uno la mancha es muy oscura y no tiene una captación, no tiene el efecto acústico que uno lo escuche, ya intuye que ese va a ser un poco más difícil de responder al tratamiento. Aquí el paciente está también que nos, de pandemia también muy contenta con su resultado melasmas que a pesar de ser pequeños pues son muy incómodos por la zona verse con bigote es supremamente desagradable y esta combinación nosotros también lo utilizamos aún para los léntigos nosotros a pesar de tener el CUSWITCH con su longitud de onda de léntigos del 532 yo soy fanática de hacer los léntigos primero con el M22 porque toda la piel se va a ver bonita, el efecto inflamatorio es menor y el resultado me parece globalmente empezar con el M22 pues un resultado mejor las manos que también pues ayuda muchísimo en la calidad de la piel y las efelides que no tiene rival, como les digo a pesar de tener el CUSWITCH yo prefiero empezar con la plataforma en la IPL y no con la plataforma en CUSWITCH para tratar efelides con resultados muy satisfactorios que le cambian la vida a un paciente que esté incómodo con esto. Entonces, bueno, esta era mi presentación, esto era lo que quería compartirles escucho sus comentarios, sus preguntas. Muchísimas gracias Judy por tu excelente conferencia si hay algo que me gusta de tus conferencias es que no te guardas nada y muestras tus protocolos y muestras cómo haces las cosas lo cual no es usual cuando uno va a charlas de estética. Aquí hay una pregunta interesante y es después de abrir los canales con el erbio ¿usas retinóico estéril? Porque uno asumiría que se va a absorber y que podría estar contaminado si lo haces en estas fórmulas magistrales que no lo están. No, no lo están. Nunca he tenido ni una complicación, ni media. No lo están, nunca, es decir, yo utilizo el peeling de retinóico color piel y nunca me he preocupado ni me vaya a preocupar porque yo hasta la fecha no me he preocupado nunca por eso y nunca he tenido ni una insinuación de una contaminación de una infección por el procedimiento. Entonces, no tengo ninguna fórmula que sea estéril que venga pues en ampolla, ni en vial sino es mi peeling y realmente yo nunca he tenido ninguna complicación con relación a eso. Aquí hay una pregunta también interesante que me voy a tomar el atrevimiento de responderla y hablan sobre los parámetros de la IPL y yo creo que vale la pena recordarles a todas las personas que nos están oyendo que esto no es una IPL uno no puede homologar los parámetros del M22 a cualquier otra IPL y creo que ese es uno de los errores frecuentes que uno trata de hacer cuatro sesiones para tratamiento de melasma con IPLs que no son en M22 y probablemente no va a conseguir los mismos resultados. ¿Estás de acuerdo conmigo, Judy? Ciertamente. Entonces nosotros, no sé cómo no se compara ya la doctora Ingrid ahora nos va a ver cómo no se compara una luz con la otra pero digamos lo que lo importante aquí es no tener un parámetro alto nuestra idea no es hacer una ablación no es que haya, es tener el léntigo pero ni siquiera el léntigo yo siempre utilizo la parte que es el H normalmente o para eritema rosacea, eritema y le bajo los parámetros yo como la ventaja de hacer tratamientos de varias sesiones es que uno tiene la oportunidad de aumentar, de disminuir entonces yo siempre prefiero empezar con un parámetro más bajo porque además esa es digamos la promesa que le hacemos al paciente que no va a estar terrible que no va a estar quemado que no va a tener una costra y mi intención es que toda la piel esté bonita que baje el eritema que se disminuyan las telanjectasias pero no que la mancha la lea la IPL yo no quiero que el melasma sea leído por la IPL sino los léntigos y que haya una mejoría en la calidad de la piel yo creo que también hay una cosa importante que podríamos compartir con las personas que están conectadas y es que aquí el tema es combinación estamos muy acostumbrados a tratar el melasma o con magistrales o con inyectables o con láseres o con dispositivos lumínicos pero creo que lo que tú estás mostrando es que el éxito del tratamiento del melasma es hacer tratamientos de varias tecnologías yo creo que ahí radica la dificultad del melasma pero también ahí radica el éxito porque sigo viendo muchos colegas que deciden decirle a los pacientes que con esto no hay solución que se tienen que ir acostumbrando y que es mejor camuflarse probablemente porque no conocen que el éxito puede radicar en eso en lo que tú nos estás mostrando yo digo lo mismo el melasma es tan deprimente afecta tanto a un paciente que sí, yo le digo es verdad, esto no tiene cura ni aquí ni en Cafarnaú pero es que ¿qué tecnología me falta? no, es que no existe nosotros tenemos todas estas tecnologías y sin embargo la cura no está pero si hay un tratamiento ¿cómo no? pero es que ¿cuántos? es que si me hace eso y después se me vuelven a aparecer es que no se van a ir nunca si te vas a ir de paseo si vas a salir a caminar a la ciclovía ahoritica que todos queremos asolearnos un poquito yo le digo no metabolice la vitamina D con la cara ¿por qué la tiene que metabolizar con la cara y no con el brazo, con las piernas? no pero sí no podemos quitarle la esperanza a un paciente cuando yo lo aprendí de los pacientes cuando empezamos a hacer la combinación los láseres hace ya algún tiempo entonces el padre me decía ay pero hágame más que yo si me veo un poquito yo la veía en la foto como igual pero no, sí yo estoy un poquito mejor y los pacientes mismos me fueron dando ese estímulo para seguir tratándolos y a través de ellos es que uno aprende y sí hay un arsenal es que esto es una herramienta dentro de esa batería que tenemos que utilizar en un paciente que sufre con una patología que no duele que no la mata pero que la incomoda y afecta la calidad de vida de una manera importante y yo creo que tú dices eso hay que utilizar todo lo habido y por haber Judy ¿cómo haces para convencer a un paciente que ya viene toreado por decirlo en un lenguaje coloquial colombiano que ha recibido muchos tratamientos incluso tratamientos láseres previos para convencerlo que sí se haga tu tratamiento láser porque me ocurre muy frecuente en mi consulta que me dicen doctor no me vaya a prender ninguna máquina que a mí ya me hicieron hace un año o dos años y me empeoré ¿cómo haces para convencerlos de que esto sí es una oportunidad para ellos? mira en primer lugar el paciente viene con ganas de que yo lo convenza porque realmente el paciente llega a nosotros con esa expectativa que tiene miedo pero quiere que uno lo convence y que le dé razones y yo realmente le doy razones con tranquilidad ¿en qué sentido? yo le digo no, esto es muy diferente es que me salió una costra terrible o es que no me funcionó mira, no te funcionó puede que esto tampoco te funcione ¿yo qué te puedo decir? que con el láser con seguridad yo no te puedo asegurar que las manchas se aclaren pero sí te puedo asegurar que la piel va a estar mejor que la piel no va a estar más sensible que es una preocupación por supuesto que si me van a hacer una cosa que voy a salir a abrir la puerta y ya quede más negra pues tampoco lo quiero así encerrada se me va la piel bien entonces yo le aseguro lo cual es cierto que la piel va a estar mejor esa promesa la podemos cumplir que va a disminuir el enrojecimiento la podemos cumplir que a diferencia de otros tratamientos y yo nunca hablo mal de los otros así no sea mi favorito ni lo que más me guste digamos los peeling que hacen muchísimos peeling permanentemente yo creo que porque no lo sé hacer no me funcionan yo para mí el láser sin el láser no vivo como les decía entonces para mí es importantísimo hacer este tipo de tratamiento entonces yo le digo al paciente si lo hacemos vamos a densificar la piel y es verdad la piel se puede haber adelgazado a lo largo de estos tratamientos con los corticoides con el ácido retinoico y otros despigmentantes entonces aquí yo le estoy dando una alternativa para que eso que le funcionaba pero que le afectó la piel le ayude a mejorar entonces realmente eso como que no me cuesta está pasando el tren es parte de nuestra ciudad sí Judy dame tus tres principios de fórmula magistral que más te gustan los tres principios activos que más te gusta combinar ahí estaba el del clarium lo que pasa es que el clarium es metasulsínico no sé qué una cosa que yo ni siquiera me la sé pero ahorita las colocamos ahí César que es lo que doy en el día siempre dejo despigmentante en el día y en la noche y ni en las vacaciones tienen derecho a quitársela porque esa también era otra cosa que en las vacaciones no me la pongo yo le digo no si póngasela porque usted no va a solear de aquí para arriba nada la soleada es de aquí para abajo entonces sí la tiene que usar y en la noche hay una fórmula que a mí me gusta mucho que es lactobión y corrucinol y en el paciente porque hay pacientes que ya vienen con hidroquinona en el paciente que yo le veo como les digo de manera habitual no le adiciono ninguno que no tenga porque a mí me llegan con la bolsa con el arsenal eso sí cansados eso sí no lo hago cambiarle cuando yo creo que las despigmentantes son excelentes la mayoría y al que no le funcionó una difícilmente le funciona otra entonces yo no se la retiro la que tiene lactobión y corrucinol hidroquinona e hidrocortisona normalmente no le pongo una potencia más de corticoide pero le dejo la fórmula que tenga para que tampoco se me inflame Judy tendríamos toda la tarde para hablar de melasma muchísimas gracias por tu intervención solo quiero ayudar a responder algunas de las inquietudes preguntan por parámetros el M22 tú lo mencionaste lo usas con el filtro 560 o 590 dependiendo del tipo de piel que tengamos si es fototipo 3 560 si es fototipo 4 590 y usas fluencias bajas seguramente no la pones a la potencia que te da el equipo sino que bajas un poco la frecuencia y la fluencia de la administración así es y siempre César sobre todo si la entre más severo es el melasma el parámetro lo coloco más bajo así sea un fototipo 3 con un melasma severo le pongo normalmente si le voy a colocar el melasma me da 13 entonces ese es mi parámetro pero si yo veo que lo que tiene es eritema telangiectase le subo un parámetro de 15 porque pues realmente lo que quiero también es que el paciente se vea la piel más bonita y el paciente muchos de nuestros pacientes ellos lo que quieren es tener un poco de mejoría que no han visto entonces todo lo que les damos es ganancia y realmente yo los invito a que prueben estos protocolos y verán que logran que el paciente mejore mucho y mejore su calidad de vida Judy más claro imposible me encantó el cuadro que mostraste gracias el tiempo se incrementa no 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 ¡Gracias!